Ya volvimos, acá estamos con nuestra embajadora del Sol. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, chicos. Muy bien. Qué placer estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito de esto, que se ha dado mucho el fin de semana, como bien decías. Sí, todo el fin de semana, bueno, se confirmó el lanzamiento oficial de la Fiesta del Sol, va a haber. Y uno de los datos que todos esperaban, que era si va a haber elección o no de embajadora. Y sí va a haber, con una modalidad nueva. Exacto, sí. De hecho, se está terminando de definir bien el tema de la modalidad que se va a utilizar. Es algo muy nuevo, ¿por qué sentido también? Tengamos en cuenta que ya estamos en octubre, casi noviembre, y anteriormente, en estas fechas, ya estaban seleccionadas las chicas que iban a representar a cada uno de los departamentos. Entonces, hay que ver cómo se le da ese giro para poder elegir a la nueva embajadora. Claro está que, como bien dijo la ministra, se va a tener en cuenta que sea mujer y se va a tener en cuenta también que sean, sobre todo, aquellas emprendedoras o aquellos proyectos que la gente defienda y que plantee para la provincia. Se va a tener muy en cuenta la cuestión de los proyectos. Exactamente. Es que es un poco el cambio que también se llevó a cabo, ¿no es cierto?, con lo de la reina embajadora. Sí, sí, justamente. Bueno, Ana Belén lo dijo, ¿no? Al aire, acá, Lucía, una mujer realmente bella e inteligente. Y además, agrego yo, como persona es increíble, es sencilla, ustedes no saben lo que es como persona. Es totalmente sencilla, cercana a la gente, por eso creo que has llegado a todos los rincones de San Juan haciéndote conocida, cercana y realmente representando al sanjuanino. Y es que creo que es la idea, a ver, primero gracias por tus palabras, es muy lindo que lo valoren y lo reconozcan. Mis papás siempre me criaron con esa mentalidad, ¿no?, con que uno tenía que ser humilde y apuntar siempre a eso, a llegar a la gente dando algún beneficio, digamos, hacia esto, poder colaborar en sus vidas más que perjudicarlas, por llamarlos de algún modo. Y la verdad es que yo disfruto mucho eso, esa cercanía con la sociedad, con la gente en sí. Así que bueno, si bien la pandemia me lo complicó un poquito, no lo vamos a negar porque es así, me lo complicó bastante, hicimos varias actividades con mi coordinadora, que vamos a mencionar. Sí, a la amada Teté, una genia Teté conocida por todo el mundo, que es la compañía y el sostén de... De todas las chicas que salimos electas. De todas las chicas que salimos, justamente. Exacto, sí, porque la verdad es que una llega, bueno, en mi caso fue ya más grande, anteriormente las chicas que eran reinas, tengamos en cuenta que eran dentro de los 17, 18 años, yo no, yo ya era, creo que tenía 25 cuando salí electa, entonces una ya trae otra maduración, más que en mi caso era mamá, pero igual te encontrás con algo fuera de lo común, fuera de tu vida. Entonces, Teté nos ayuda a eso, ¿no? A perder esos miedos, a guiarnos, y la verdad es que es muy, muy útil que ella esté en ese lugar acompañándonos, no solo en las actividades, sino también por detrás, con nuestras emociones, porque hay muchas cosas encontradas, y bueno, y ella nos ayuda mucho, pasa a ser, ya en mi caso ya pasa a ser más que una coordinadora, una amiga. Una amiga. Es así. Justamente este tema era el que yo le propuse a Teté y también a ustedes, era hablar de cuáles han sido las actividades, claro, porque con la pandemia no todo el mundo sabe cuáles han sido las actividades que ustedes han tenido, recordanos cuál ha sido la actividad que más te ha llegado a lo largo de todo este tiempo, dos años ya van a ser, ¿no? Llevamos, sí, exactamente, llevamos dos años. Y a ver, cada actividad en realidad ha tenido lo suyo, su parte bonita. Yo como siempre resalto mucho eso, la gente y el cariño que ellos me brindan. Si te digo una en particular, creo que te miento, ¿sí? Te puedo decir una que disfruté mucho, que fue visitar a adultos mayores, donde allí pasamos una tarde muy linda, junto a Teté también, llevamos un par de presentes, algo muy mínimo en realidad, pero la idea era compartir, era divertirnos, pudimos hablar con ellos, cantar. Ahí hicimos llegar unas... Bueno, tuvimos una colaboración ahí, para los que no saben, unas flores hermosas que estuvimos entregando, así que gracias por ese detalle también. Y bueno, la verdad es que ese evento puntualmente, esa actividad... No, además las fotos que posteaste, increíble, una felicidad que tenían... Es que ellos mismos lo expresaban. Todos los adultos mayores, ¿no? Sí, a ver, ¿y por qué lo resaldo a eso? Es hermoso también aquella actividad con los pequeños, que también he tenido la oportunidad y que también debo decir que, nada, lo he... Disfruto, esa es la palabra, que creo que lo voy a repetir siempre, lo disfruto, porque es algo que me encanta. Y lo que se ha notado en particular en vos, que lo disfrutás y no has dejado de ser vos. Seguís siendo con la sencillez con la que te conocimos todos aquella noche, ¿no?, que fuiste electa, y no lo has perdido. Es que, ¿de qué te sirve un título si vas a perder tu esencia? O sea, no te sirve de nada. Y es mi mentalidad y es como, y lo voy a resaltar nuevamente, es como te crían también. En mi caso, mis papás son mis pilares fundamentales y mi pequeño, en realidad. Esas fueron las personas que me fueron moldeando, ¿no? Ellos, cuando yo era chiquita y luego mi gordito, que te... Convertirte en mamá te cambia totalmente y eso ha pasado. Entonces, ser embajadora no es que me tiene que dar una cuestión de sentirme superior a otras personas, sino más bien todo el contrario, de decir, bueno, soy embajadora, ¿qué puedo hacer para que se cambie? Claro, de estar al servicio. Claro, de aquello que, de los adultos, de los niños, yo creo que va por ese lado. No tanto, bueno, ahora un poco con la parte de comunicación que estoy ejerciendo, también es eso, yo descubrí o me permitió en realidad todo, desde el primer programa que hicimos gracias al Ministerio de Turismo y Cultura, que lo hicimos con Cuidar TV, en más, todas las actividades realmente me han llevado a eso, la parte del periodismo también, a poder cumplir con aquella cercanía hacia la gente, que la pandemia me quitó. Entonces, de alguna forma, creo y gracias a Dios, he podido llevar a cabo un poquito de lo que siempre me gustó y siempre amé, que es eso, estar cerca de la gente. Esa experiencia, ¿no?, de estar en la TV, te ayudó bastante. Sí, bastante, porque en un momento donde estaba todo muy cerrado, donde no había muchas actividades de gobierno más, de embajadora, para plantearlo así, el periodismo me abrió esa posibilidad de ir y hacer una entrevista a una emprendedora que estaba en su casa y que, lamentablemente, bueno, la estaba pasando mal por este tema, a niños que por ahí necesitaban algo, o acercarme simplemente a un merendero para llevarle un par de presentes y poder cubrirlo desde ese otro lugar y hacer que otra gente se sume. Entonces, gracias a Dios, en eso me benefició mucho la parte del periodismo y debo agradecer puntualmente a todos aquellos que confiaron en mí porque realmente me permitieron esto, ¿no?, el llegar a ellos, a otros rinconcitos que quizás de otra manera no los hubiese, no sé si visto, pero me hubiese costado más llegar, con más tiempo. Entonces, eso es lo que me permitió, en realidad. En los posteos que hemos realizado a través de Cultura Inquieta, te hemos presentado dentro del segmento de moda también. Muy bien. Yo he visto por allí que has hecho modelaje. ¿En qué te ha ayudado eso, por ejemplo? He pasado por todos los ámbitos de la vida. ¿En qué te ha ayudado el modelaje en particular? Y mirá, y la verdad es que yo inicié muy joven, creo que a los 15. En realidad fue por una cuestión de postura, de presencia, que mi mamá siempre tuvo en cuenta eso, de que le gustaba ese tema, ¿no?, de que nos cuidara, de que estuviéramos siempre presentables. Y empezó desde esa forma. Luego, con el pasar del tiempo, ya quedé como reina del carnaval en San Martín también. Y bueno, ahí empezaron como las propuestas de desfile. Siempre por el lado solidario también, o sea, me sigue uniendo lo mismo, en realidad. Y bueno, así fue como empecé a participar y todo eso. Y la verdad es que me sirvió mucho, porque también vas conociendo a más gente y me sirvió, como te digo, por ese tema de otras actividades solidarias. Así que la verdad es que el desfile ha tomado también un papel importante en eso, ¿no? Bueno, ahora se comenzarán a preparar varias chicas para esta próxima elección. Así que, ¿qué les dirías vos para que se animen a participar, a ser una representante de San Juan? Y la verdad es que, en realidad el mensaje, creo que cada una va a tomarlo, las palabras que ella se vea identificada, ¿no? Pero decirles que sí, que la verdad es que es una experiencia increíble. Que vamos a sacar del lado un poco lo material y que es hermoso que también te regalen y te den presentes, pero sobre todo lo que aprendés, esta posibilidad de llegar a más personas, el hecho de conocer más a tu provincia, donde vives, todas las capacitaciones que nos realizamos, o sea, que realizamos nosotras, creo que dos meses antes, fue una cosa así, porque desde enero ya estábamos con varias actividades, es realmente una riqueza increíble. Así que la verdad es que sí, se tienen que presentar, y salgas o no embajadora, en realidad sos embajadora siempre, o sea, no solo de tu departamento, sino de tu vida misma, porque seamos realistas, o sea, somos mujeres reales, y es un poco ese el tema del cambio del concepto también, ¿no? A ver, obviamente que no tiene nada de malo ser linda o no, pero tenés ese lado de mamá, de emprendedora, está bueno que también se valore, se resalte y que seamos realistas, de que nuestra esencia es lo más importante y lo que tenemos que llevar por todos lados, ¿no? Y llevar siempre en alto. Bien. ¿Fuera de la provincia has tenido posibilidad también de viajar, conocer? Poquitas, pero sí, poquitas. Poquitas por toda la pandemia, pero ¿qué es lo que más te gustó conocer? Y a ver, hemos ido, como te digo, por muy poquitos lugares, algunas fiestas han sido medias canceladas a mitad de camino por la pandemia, por ejemplo, en la fiesta de guitarra, lamentablemente llegamos allá, pudimos hacer un par de recorridos, pero la fiesta en sí no se llevó a cabo como antes, sino a puertas cerradas con las reinas, ahí se hizo la elección, vendíme así, gracias a Dios las disfruté, y luego la flor, no hubieron muchas fiestas así en general. Pero la verdad es que de todas hemos disfrutado muchísimo, ahora si Dios quiere vamos a tener un par más, por ejemplo, si Dios quiere ya el mes próximo nos vamos a Yerba, que se realiza en la provincia de Misiones, increíble, increíble realmente esa, tenemos muchas expectativas con Tete, yo no conozco Misiones, así que vamos a aprovechar también para conocer, pero la verdad es que de todas te puedo resaltar algo, creo que todas tienen lo suyo, si vas por la vendimia, esta parte más tradicionalista, tan linda que ellos también resaltan y valoran mucho a sus artistas, mucha danza, en Dolores también, la gente, ves muchos emprendedores que estaban allí en su feria, mostrando cada uno de sus productos, y con mucho cariño te reciben, y si ya vas por la fiesta de la flor, por ejemplo, que fue la última, también valoran mucho a sus reinas, ahora ya ellos también cambiaron de denominación, dejaron de elegir reinas, y este año eligieron también embajadoras y embajador, fue un cambio también muy grande el que llevaron a cabo, y la verdad es que también, ¿viste ese cariño que sentís? Atentos ahí, ¿quién les dice? ¿Una vez se viene embajador del sol? No sé si este año, pero ya la ministra ya dijo, va embajadora, pero a futuro puede llegar a ser, uno nunca sabe, pero así que ellos se han cambiado, y como te digo, cada uno tiene su cosito particular, no por nada son fiestas nacionales que convocan a mucha gente, Claro. Allí he visto varios posteos tuyos con respecto a animales, a mascotas, ¿qué significa para vos los animalitos, las mascotas, la naturaleza en sí? Yo soy media rara, van a ver de todo tipo de posteos, voy por todas las ramas. Sí, no, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando fui candidata, siempre decía lo mismo, y es algo que llevo en mi vida, que es el tema de defender dos banderas, la parte de inclusión y el tema de la conciencia ambiental. Y dentro de este tema de la conciencia ambiental está la parte de los animales y de la naturaleza en sí, abarcando todo, flor y fauna, porque yo me crié en el campo, yo soy del campo, como mucha gente lo dice, fincas, entonces eso está dentro de mí. Quedó truncado un poquito allí un proyecto que presenté por cuestiones económicas de la pandemia, que complicaron todo el desarrollo del proyecto, pero no, a ver, conociéndome, que soy bastante convincente y perseverante, en algún momento se va a llevar a cabo y tenía que ver puntualmente con esto. Se viene el proyecto remisado. Sí, ahí hay, no un poquito lento, pero va a llegar. No, y tenía que ver mucho con este tema de los animalitos que están actualmente en la calle, de poder ayudarlos, rehabilitarlos y sobre todo reinsertarlos en las familias, porque la verdad es que es esa parte más... Es todo un tema, ¿no? Y es un trabajo grande, pero ojo, no solamente es el trabajo, sino que por ahí, en cuanto a costos, tenés que tener en cuenta ciertos cuidados. Si lo querés hacer bien, tenés que tener en cuenta esos detalles. Entonces, ahora por el tema de la pandemia, lamentablemente no fue el momento, obvio, porque estaban destinados los fondos más hacia salud, que está correctamente eso, pero, bueno, el proyecto se va a llevar a cabo seguramente, porque donde lo presenté gustó mucho, pero bueno, hay que estirarlo un poquito más adelante hasta que esto se normalice mejor, en la parte económica sobre todo. Excelente. ¿Algún perfume que te recuerde a tu niñez? Uy, qué tema. Qué complicado. Creo que había uno que mi mamá creo que todavía lo tiene. Yo digo perfume... No, 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 no he referido quizás a perfume... Ah, un perfume en general. Un perfume en general, que puede ser alguna planta, al... Yo cuando hice esta pregunta, que se la hice a la doctora Filomena Noriega, la abogada, me sorprendió lo que me contestó ella. Me dijo, el perfume a tierra, el perfume al adobe mojado de mi casa. Bonito. Eso le recordaba su infancia. Bueno, eso tiene un poquito que ver con eso, con dos cosas, en realidad. Uno, con el tema de la uva bajo las melgas. Ese perfumito de uva, como de vino, para que la gente se ubique, pero no realmente es el perfume. Tipo mosto. Eso sí, porque cuando era chica, como te digo, siempre mi papá en finca, el tema de cosecha era una actividad tremenda la que se tenía que llevar a cabo. Entonces eso tiene mucho que ver conmigo. Y el perfume, no sé si lo han sentido en casa, pero la parte de los higos, eso también. Los higos. El perfume a higo. Sí, a breva. A higo. A higo. Es distinto al de breva. El de breva es como más fresco. Claro. El de higo es como más áspero. Sí, porque bueno, cuando éramos muy chiquitos, que esto lo he contado creo anteriormente también, juntábamos higos para colaborar, venderlos, los dejábamos secar y vendíamos eso para poder comprarnos nuestros útiles. Ah, qué bien. Así ayudábamos en casa, no por ninguna obligación ni nada, sino porque nos gustaba colaborar con nuestros papás de esa forma. Y bueno, ya era un trabajo que sabíamos que todos los años había que hacerlo y lo hacíamos muy contentos de más. Era una actividad entre los hermanos que disfrutábamos y así pasábamos las tardes juntos. Así que creo que esos dos perfumes podrían ser. Hermanos tenés cuantos. Y somos cinco en total. Cinco en total. Un montón. Un montón. Sí, somos cuatro mujeres y un varón. El mañoso es el varón, obviamente. Sí. No está de más decirlo, ¿no? Siempre, pero también es mayor que vos o menor? Él tiene dos años más. O sea, en realidad es un año y meses, pero sí. Sí. Dos años más. Igual es re bien. Pero al ser único varón, por ahí quizás la protección de ustedes se da sobre él. Y mira, yo no soy celosa por ese lado. Es más, mi hermano se encarga solito de presentarse, de todo. No, pero sí, por ejemplo, mi hermana mayor. Obviamente siempre hermana mayor, vos has visto que tiene como esa forma de ser más de mamá con todos los más chicos. Y en realidad somos muy pegados los cinco. No te puedo decir que, bueno, en toda nuestra niñez, nuestra vida, no hemos tenido ciertos momentos. Sí, como todos hermanos. Porque somos hermanos, hemos sido niños y todo. Es imposible. Y somos cinco con caracteres totalmente diferentes. Pero nos unimos mucho. Nosotros nos decimos que somos los cinco mosqueteros porque la verdad es que cuando a uno le pasa algo están todas las demás encima. Así que es así, somos muy unidos. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Soy media rara para leer también. ¿Qué te gusta leer? Y mira, lo último que he leído ha sido La reina del Nilo, Cleopatra. Ese me gusta mucho porque me gusta mucho Cleopatra en sí. ¿Es sobre historia? Sobre historia. En realidad te llevan la historia de Cleopatra, pero desde un lado de novela. Entonces te lo cuentan de otra forma que te atrae mucho. No deja de tener datos verídicos, pero desde cierto punto, viste, como más novela. Está muy bueno, muy bueno. Y después... Es que una mujer histórica... Genial, genial, sorprendente realmente. Yo creo que atrapa su historia. Fuera de todo lo que logró, la inteligencia tremenda que tenía para poder lograrlo. La verdad es que increíble. Me atrae mucho y me gusta mucho en sí la historia desde ese punto también. Me llevo a los lugares. Me pasa eso. Suelo transportarme y soy muy loca por esa parte de la historia, viste. Soy de querer viajar allí, conocer y imaginarme cómo estaban en ese entonces viviendo. Entonces esa parte me atrae mucho. Buenísimo. Antes de irnos a un corte, vamos a acercarte un presente. Permiso. Con los colores propios de la Embajadora del Sol. Muchísimas gracias, qué hermoso. Y este es un presente de parte de nosotros. Pará, pero está genial esto. No sé si se alcanza a ver. El jarrito, viste. El jarrito. Que conserve fresquito o calentito la bebida para la Embajadora. Y con el loguito. Con el logo de Cultura Inquieta. Perfecto, me encantó. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu sencillez, por habernos representado increíblemente durante todo este tiempo. Como San Juanino te lo digo. Y bueno, te abrazamos desde Cultura Inquieta. Este, ya en los últimos meses de tu función. Sí, mi mandato. Pero yo creo que te ha marcado un montón en tu vida y vas a seguir representándonos de una u otra manera. Muchísimas gracias. Un placer realmente estar acá. Gracias a todos por la buena onda. Y cuando quieras volver por algún otro proyecto de tu vida o algo particular o este proyecto que quedó ahí en el tintero. Las puertas están abiertas de Cultura Inquieta para cuando quieras hacerlo conocer. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente un placer y seguiré siendo embajadora siempre porque, como te dije, no se trata de un título sino de cada esencia y sobre todo del amor que uno siente por su provincia. Así que gracias. Gracias a vos y nos vamos al corte de esta manera.